Puede ser el aplauso Ahí está para el papá y la quinceañera Necesito el aplauso jóvenes Quiero decirte en mí, aquí estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero para adorarte yo te enviro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya a te llevar Si la vida no se espera, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Puede ser el aplauso Puede ser el aplauso A ver la mamá Depende la mamá Puede ser el aplauso Puede ser el aplauso Te su schizophrenia ¡Bronigo! A ver la mamá ¡Que les escuche, jóvenes! Viene el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Cada vez no sean recuerdos, cada vez vaya a pelear el gol Si la vida no se para, yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú, soña en mi cuerpo En mi corazón existes como tú, soña en mi cuerpo ¡Que se ve que estamos contentos! ¡Gracias por ver el aplauso, jóvenes! ¡Que les escuchen! ¡Eso, qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!